Y todos unidos de Navarra Corren la cerveza, el whisky y el ron Una gasa, un fentanol, crimen y unos buenos petardillos Todos peleando una nueva acción Esta vez reventaremos ahora nada Felipe González y a su majestad No quedará nadie quiere con cabeza que me pueda parar Nuestra imaginación Get up, get up, get up Get up, get up, get up Get up, get up, get up, get up Te pegaremos fuego, hermoso are en el gobierno de Preforado Me moleremos el camino y el ayuntamiento saldrá Paloficio Tiro, 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 tiro En la barra del bar una vez más Se te ve mucho y se habla también Pero después todo está sobrado y no vaya yo ¡Está buen día! ¡No, no, 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 no!